Bogotá es considerada la capital latinoamericana del graffiti y en este nuevo episodio de Renunciamos y Viajamos TV, te voy a llevar por un recorrido por los graffitis más hermosos de la ciudad. Cuando uno recorre la capital de Colombia, no hay forma posible que los colores de sus muros pasen desapercibidos. Hoy vamos a movernos por la ciudad en transporte público, en bicicleta y a pie, para descubrir la galería de arte callejero más grande de nuestro país. Los graffitis en Bogotá son un grito contra el olvido. Por ejemplo, esta obra del artista DJ Lou, en el que hace honor a la memoria de este personaje que era un habitante de la calle llamado Calidoso, que vivía en un túnel en la Universidad Javeriana. Una noche, en donde él vivía, llegaron unas personas y le echaron gasolina y le prendieron fuego. Las paredes de Bogotá no nos dejan olvidar. Los graffitis son tan atractivos en Bogotá, que incluso hay tours en diferentes idiomas, para que todo el mundo pueda conocer la historia de cada uno de ellos. El graffitis que está a mi espalda es un graffitis pintado por un boyacense. Pueden ver que estamos volviendo a nuestras raíces porque hablamos del maíz, hablamos de los indígenas, y también está representando con muchísimos colores y, a través de los pájaros, toda la idiosidad que tiene Colombia. Justo en este lugar, se llena las paradas más grandes que ha tenido Bogotá sobre el graffitis. Aquí en este lugar, Justin Bieber, el famoso cantante canadiense, pintó un graffitis custodiado por la policía. Cuando seis meses antes, la misma policía, estuvo involucrado en el asesinato del graffitero Diego Felipe Becero. Este graffitis que está atrás mío se llama Igualdad Diversidad. Y este simboliza que aquí en Bogotá se reúnen todas las regiones, todas las razas, todas las clases sociales. El graffitis en Colombia, como en muchos otros países, representa la contracultura, representa la protesta social. El graffitis toxicómano está mostrando la explotación de nuestros recursos naturales, donde prevalece más el dinero que cualquier otra cosa, como por ejemplo, el agua. Y así terminamos nuestro recorrido graffitero por Bogotá. Y así terminamos nuestro recorrido graffitero por Bogotá. Yo soy Lina, esto es Renunciamos y Viajamos TV. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!